No se entiende nada, Lucrecia. No te preocupes, que cuando los especialistas de la policía trabajen esos números, se va a descifrar todo. Pero ¿y estas columnas y estos datos? ¿Qué son? Esos son los balances de sus cuentas secretas. Max maneja muchísimas cuentas que no están a su nombre. Sabes, empresas offshore. Y obedientes esclavos son los que cumplen cada una de sus palabras. Como alguno de estos tipos lo desobedezca, simplemente los desaparece. ¿Y de dónde viene ese dinero? Lavado de dólares, narcotráfico, contrabando con armas. Incluso hasta el tráfico de órganos humanos entre Asia y América. Max de verdad está metido en todos los negocios podridos que te puedas imaginar. Es un ser muy ambicioso. Siempre quiere más y más y más. Hasta obtenerlo todo. ¿Tú sabes mucho de ese hombre, Lucrecia? Y eso solo es posible de una persona que ha compartido con él. ¿Quién eres tú realmente? ¿Una cómplice de Max? Mientras menos sepas, mejor. ¿Tú quieres anular a Max? Pues muy bien. Yo te voy a ofrecerme ayuda. Te lo voy a traer acá para que tú hagas justicia. ¿Y qué va a pasar con Max? No va a pasar nada. Ya nosotras dos hicimos un trato que tú debes respetar. Pues en el amor no hay trato que valga. Porque yo todas las noches escucho mi corazón y él me dice lo mismo. Y me lo repite y me lo repite. Yo sigo enamorada de Oscar. Pues entonces tápate los oídos y no escuches más. Yo estoy cumpliendo mi parte, don. Bueno, ahora tienes tú que cumplir la tuya. Y si tu venganza es tan fuerte como para haber mantenido la boca callada, cerrada, entonces lo será para que cumplas tu palabra. Pues no sé si puedo. Pues vas a poder. Porque si no yo misma voy a hacer que la cumplas. ¿Tienes comisario? Empezaron a aparecer las pruebas. ¿Y qué es esto? Son fotografías digitales de cuentas bancarias secretas. De dinero mal habido. ¿Y a quién le pertenecen? ¿De dónde las sacaste? Una cosa la vais a comisar. A mí me gustaría que las llevara a laboratorio porque necesitan ser analizadas para que se puedan entender. Después yo le traeré más evidencias. Y esas pruebas servirán para que el responsable de todo esto termine como tigre en un zoológico. Bien enjaulado. No asilo, Lucrecia, por favor. Dame mi celular, pues. Confiscado. Queda en manos de la autoridad y hoy yo soy la autoridad. Tienes que descansar un poco, Oscar. Anda, por esto ya nos vamos a escapar. ¿Sí? No, no, mira. Eso a mí no me parece buena idea, así que... O sea, yo no soy la mejor compañera. Y además tengo muchas cosas que atender, Lucrecia. Nada. Hoy mando yo. Tú no tienes que preocuparte ni de mover un dedo. Relájate y descansa, Oscar. No tienes otra salida. Hoy te voy a obligar a que te quedes conmigo. ¿Y cómo lo vas a hacer, Lucrecia? ¿Con esto? Lucrecia, ¿a qué le tienes tanto miedo como para tener que usar un arma? Al pasado. Le tengo temor a lo que he vivido y eso, no sé, me ampara y me cuida de todo mal. Mira, yo sé que decidimos que cada uno era dueño de su pasado, pero yo creo que allí no entraba algo como esto. Oscar, yo me atropecé con gente que quiso hacerme mucho daño. Pero tú lo acabas de decir, eso es cosa del pasado. Tan en el pasado queda, que te lo regalo. ¿Me la regala? Sí. Haz lo que quieras con ella, ¿sabes? Regala, la bótala, quémala, lo que quieras. Pero lo que representa esa arma, ahora está muy lejos de mí. Una cosa, Lucrecia. Tú eres así como... como una sombra. Cada vez que voy descubriendo así nuevos detalles sobre tu vida, pues más curiosidad me da. No dijimos que no íbamos a armar ese rompecabezas. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que no voy a poder, porque resulta que usted conoce casi toda mi vida y yo lo único que tengo sobre la tuya son apenas ismágenes aisladas. Pero es mejor así, mi amor. Yo soy esta, la que beso. Así no habrá nada que perdonar, nada que olvidar. Lucrecia, ¿dónde está mi celular? ¿Y qué pasó con nuestro plan en tu vida? Bueno, con nuestro plan hay mucha gente. Tu plan fue tu idea, yo no tuve de acuerdo con eso y además dije que no iba a hacer nada de eso. ¿Y para qué necesitas el celular? Estamos así tan ricos aquí echados, ¿eh? Mi amor, se te olvidó que yo soy médico. Y de repente tengo una emergencia que atender. Vamos, Carmen. Una emergencia que se llama Dora Fabiana. ¡Está bien! ¡Está bien! Sí, sí, sí. Maris lo está buscando toda la policía. Y como yo pensé que él estaba obsesionado con Lola, pues él vendría para acá. Dora, Maza estuvo aquí. ¿Y lo está buscando toda la policía? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él tiene asuntos pendientes con él. ¿Y tú qué tienes que ver con esas cuentas pendientes? Yo... Yo sí tenía cuentas pendientes con Max, personal. ¿De qué hablas, Dora? Estoy hablando de mi papá y de mi mamá. Max mató a Fernando. Sí. Y mi mamá lo descubrió. Y después la mató a ella también. Pero él no contaba con que ella me iba a hacer llegar de esa información. Pero es que fuiste demasiado arriesgada. ¿Cómo tú vas a enfrentar a semejante hombre sola? ¿Y qué podía hacer, Estrella? Yo no me podía quedar de brazos cruzados viendo cómo ese desgraciado se reía de todos nosotros y se burlaba de mí y de todos ustedes. Entonces Estrella tenía razón. ¿Por qué no confiaste en mí? ¿O en Oscar? ¿O en Estrella misma? ¿Por qué no lo hiciste, Dora Fabiana? Yo lo lamento, Jorge, pero ya se trataba de algo personal. Sí, pero Fernando también y mi papá. Era como mi papá. Ajá. ¿Y qué hubieras hecho tú? No sé. Hubiera hecho algo. Algo. La Fabiana, algo. Cualquier cosa. Jorge, Max desconfiaba absolutamente de ti. En cambio de mí no sabía qué pensar. Tranquilízate, Jorge. Yo hice lo correcto. Bueno, ya, ya, ya pasó. No, no, Estrella. Todavía no. Bueno, sea lo que sea. Sea lo que sea, más vale que yo no me encuentre a Max Morán porque soy capaz de matarlo con mis propias manos. Ya, mi amor, por favor, no te pongas así. Ahora creo que tenemos mucho que agradecerle a Dora. Sí, sí, tienes razón. Trataste de protegernos, ¿no? Bueno, aunque parezca que no tuve mucho éxito, Max sigue buscándolo. No, no, pero sí, sí tuviste éxito. Míralo, estamos bien. Tú eres la que más ha perdido, Dora. Sí, bueno, nadie podrá devolverme a mis padres, ¿no? No, es que no me refiero solo a eso. Tú sabes muy bien que estoy hablando de Oscar. Tú también quisiste protegerlo. Pero tú tienes que decirse. No, no, Estrella. Es mejor que desmue las cosas así. No le digan nada. No, Fabiana, por favor. Oscar tiene que enterarse. Él no está al tanto de todo lo que está pasando. Tiene que enterarse. Jorge, es mejor que lo dejemos así. Él ya comenzó una nueva vida. Mira, Dora, si te refieres a esa mujer, a Lucy, eso, esa mujer no es nada serio para mi hermano. ¿Y si lo es? ¿Y si lo es? Por favor, no le digan nada, ¿sí? Pero es que no... ¡No le digan nada! Bueno, está bien. Es un compromiso. Y los compromisos deben cumplirse, ¿sí? Pero no me voy. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ir inmediatamente a mi hermano. No, pero es que le acabamos de prometer a Dora que no. No, 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 Lolita, se lo prometiste tú, yo no. Y se trata de la felicidad de mi hermano Oscar y de Dora Fabiana y esa felicidad no se puede perder. Así que no me lo pida. Ya lo sabes, hermano, te espero en casa de mi abuela Denise. Tengo algo muy importante que decirte, ¿oíste? Está bien. Conchale, Dora no nos los va a perdonar. No importa. Lo que importa es que Dora, Fabiana y Oscar sean felices. Como lo vamos a hacer nosotros. Ay, sí. Pero, ¿sabes una cosa? Hablando del matrimonio, a mí me gustaría esperar a que todo lo de Max se resolviera, mi amor, porque es que... Pero es que ya está resuelto. Y si no lo está, ya se va a resolver, mi amor. Además, nosotros tenemos muchas cosas por hacer y mucho tiempo que recuperar. ¿Y qué vamos a hacer primero? Esto. Esto que te voy a decir ahorita. ¿De quién te acaba de llamar? Bueno, mi amor, mira, tú sabes que yo creo que está bien clarito entre nosotros que no hay explicaciones, por lo menos por ahora. Oscar, quédate un rato más, por favor. ¿Sí? De verdad, Lucrecia, perdóname, pero es que tengo una cita bien importante. ¿Y cuándo nos volvemos a ver? Bueno, mira, este... No sé, mañana o tal vez paso mañana. Llámame, llámame. No, no, mejor yo te llamo. ¿Sí? ¿Está bien? Dale, pues. ¿Y te vas a ir así, sin ni siquiera darme un beso? Un beso, un beso. Yo te llamo, pues, mi celular. Chao, pues, que estés bien. Lucrecia, te estás engañando. Oscar sigue enamorado de Dora Fabiana. Y cuando ella logre desenmascarar a Max, nada ni nadie va a impedir que vuelvan a estar juntos. Max tenía razón. Te estás ablandando, Lucrecia. Y eso no lo puedes permitir. Chau. Gracias por ver el video.